Cordial amigos, esto está sucediendo en las últimas horas y la cosa se pone más fría de lo que está. Señoras y señores, escuchen porque el Parlamento argelino exigió al presidente iniciar una guerra contra las FDI en una decisión que muchos analistas lo han catalogado de histórica. Argelia se une a dos países más que han tomado la decisión. Nadie lo preveía venir, pero todo está yéndose a un camino al parecer de no retorno y que nadie quiere aflojar. Mientras las tropas de las FDI siguen con el cerco y han comenzado a avanzar al interior de la franja. En contexto, según la prensa internacional, se une a Yemen, Argelia y posiblemente a Líbano, que hasta la hora que estamos grabando el video se esperan las declaraciones de Nasrallah, líder supremo del grupo Hezbollah. Con respecto a Argelia, se tiene la siguiente información, amigos. El Parlamento de Argelia decidió otorgar al presidente del país, Abdelmajit de Boune, autoridad formal para iniciar acciones militares contra Israel. La medida se produce en medio de las crecientes tensiones en la región y podría indicar cambios importantes en el equilibrio de poder en Medio Oriente. Los funcionarios argelinos dijeron que la decisión del Parlamento refleja la unidad, la determinación de la nación en respuesta a los recientes acontecimientos en la región con respecto a las relaciones con Jerusalén. Sin embargo, no se revelaron detalles sobre qué acciones deberían tomarse o cuándo. Lo que sí es cierto es que la decisión la toman en este país porque están en desacuerdo en la forma en que vienen procediendo las tropas de Netanyahu y los resultados que dejan hasta el momento 9.227 personas sin su existencia en respuesta a las acciones por parte de las FDI, al grupo terrorista que el 7 de octubre incursionó en Tierra Santa y eliminó a más de 1.400 judíos. Hasta la hora que estamos grabando el video no había un pronunciamiento oficial por parte del gobierno de Argelia con respecto a esta petición del Parlamento, pero estaremos esperando mucha más información para entregárselas a todos ustedes de manera responsable aquí en Noticias de Última Hora sobre esta información que está difundiendo el diario Avia.pro sobre las peticiones que está realizando el Parlamento al gobierno de Argelia para que adelante acciones en contra de las FDI por todo lo que está sucediendo en Gaza. Entonces, esperaremos cómo se va desarrollando esta información que pone una nueva arista en todo lo que tiene que ver el aumento de las tensiones en la guerra de Israel contra el grupo Hamas en Gaza, que está afectando a muchos ciudadanos porque no han podido salir ni ser evacuados. Y según lo que ya se está conociendo, allí en el cerco de las FDI que han hecho a la franja, ya se están produciendo los combates cuerpo a cuerpo con la milicia de Hamas y están reportando que son fuertes e intensos y las fuerzas de defensa están avanzando hacia el centro de la franja desde el lado de Hamas. Dicen que hay total resistencia por el lado de los portavoces del ejército de Israel. Dicen que están con el cerco y que ya están obteniendo el control desde diferentes accesos que permitiría a más fuerzas desplazarse en la lucha interna con los militares adversarios ya que las unidades blindadas del ejército FDI y los tanques estarían permitiendo conservarlos. Quiero transmitir una cosa, nada nos detendrá. A todos los residentes váyanse, váyanse, diríjanse al sur, porque lo haremos. No nos detendremos en nuestra operación para erradicar a los terroristas de Hamas. Continuaremos, continuaremos y ganaremos. Pero lo que se sabe es que las FDI están sufriendo también pérdidas en su mano de obra, que es significativa. La oficina del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, anunció que busca cortar todo vínculo con la franja de Gaza este jueves. Los ministros del Gabinete de Seguridad de Israel votaron a favor de retener los ingresos fiscales de la autoridad palestina destinados a la franja de Gaza. Además, el gabinete decidió que Israel ya no permitirá la entrada en el país de trabajadores de Gaza y que enviará de vuelta a la franja a los gazatíes que se encontraban desde el 7 de octubre en Israel. De esta forma, Israel corta todo vínculo con Gaza. Indicaron, no habrá más trabajadores palestinos de Gaza y los trabajadores que estaban en Israel el día que estalló la guerra serán devueltos a Gaza. En esa misma línea de la información, tenemos que el portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel, Daniel Agari, afirmó que la operación sobre el terreno apunta al área de la urbe que alberga las fuerzas principales de Hamas. Los barcos y aviones navales de la CFDI apoyan a la infantería y a los vehículos blindados que, según Agari, tienen el objetivo de destruir los centros de comando y control, los sitios de lanzamiento de cohetes y otras infraestructuras de Hamas. El avance de la CFDI se produce horas después de que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, posara con soldados y dijera que la CFDI, que el ejército estaba más que en las afueras de la ciudad de Gaza. Nada nos detendrá, seguiremos adelante, avanzaremos y venceremos, fue lo que escribió Netanyahu en la red social X. El portavoz de Hamas, Ghazi Ahmad, en el marco de una entrevista con la NBC News, este jueves ha asegurado que los líderes del grupo palestino estarían abiertos a un compromiso total para liberar todos los rehenes capturados durante la incursión en Israel el pasado 7 de octubre. Si Israel, a su vez, libera a todos los prisioneros palestinos de los centros de detención israelíes. Queremos que esta gente regrese a casa, dijo en referencia a los rehenes, y también queremos que nuestros prisioneros vayan a casa. Así que creo que ahora estamos listos para lograr un compromiso, un acuerdo completo para recibir a todos los rehenes, ya sean militares o civiles, afirmó. Escuchen, la madrugada de este viernes en la ciudad de Yanin, en Sid Jordania, se han producido varios enfrentamientos entre los residentes palestinos y el ejército israelí, que hizo una redada en la urbe entrando con unos 20 vehículos militares y trayendo excavadoras pesadas. Como resultado de los enfrentamientos, al menos 12 palestinos perdieron la vida y varios resultaron con lesiones. Las FDI han entrado en la ciudad bajo el pretexto de fines antiterroristas, pero también aprovecharon la situación para eliminar monumentos e instalaciones en la ciudad utilizando excavadoras. En respuesta, uno de estos vehículos ha sido volado por la resistencia palestina. La autoridad del norte está presionando a Israel, dice la prensa internacional, para que limiten sus bombardeos en el sur de la franja de Gaza, reporta este viernes The Times of Israel, con referencia a funcionarios de ambos países. De acuerdo con las fuentes, Washington indica que los militares de las FDI tienen menos legitimidad para atacar la zona en cuestión tras pedir a los residentes del enclave que evacuarán al sur de Gaza. Mientras tanto, un funcionario israelí declaró que las Fuerzas de Defensa de Israel concentraron sus ataques en el norte de Gaza, pero se reservan el derecho a atacar a los integrantes de Hamas en cualquier lugar del enclave. En contexto, un funcionario del norte declaró que Washington reconoce que los integrantes del grupo están operando en las zonas pobladas de la franja, pero está preocupado por el creciente número de personas que han perdido la vida. Según sus palabras, la cantidad de ciudadanos que han fallecido complica la capacidad de la administración para continuar apoyando la operación militar de Israel y alentar a sus socios a seguir el ejemplo. Los expertos de la Organización de las Naciones Unidas advirtieron este jueves que la situación de la franja está asediada y bombardeada duramente por parte de las FDI, ha alcanzado un punto de inflexión catastrófico y que se acaba el tiempo para evitar el ejercicio de los palestinos del enclave. El tanque número 50 Mercaba del ejército israelí fue eliminado, dice Avia.prom, en la cuarta semana de lo que va corrido del conflicto en el barrio de Seitún, en la ciudad de Gaza, el tanque Mercaba número 50, perteneciente a las Fuerzas Armadas de Israel, fue destruido. La brigada ISS Ad-Din de Al-Kazam publicó el video del incidente que muestra la derrota de uno de los tanques Mercaba. El video presentado por uno de los militantes, sin ningún peligro para sí mismo, se acerca al tanque y activa un artefacto explosivo. Después de que fue lanzado el artefacto, otro miembro del grupo lanza disparos a los blindados con un RPG-7. Las acciones de los miembros de Hamas indican un ataque bien planificado y coordinado contra los equipos de las FDI. Los datos de Ispolé y Hamas dicen que los números de tanques destruidos hasta la fecha han alcanzado el 14% del total del equipamiento del arsenal israelí. El secretario de Estados Unidos, Anthony Blinken, este viernes, ha arribado a Israel para su tercera visita desde el inicio de la escalada palestino-israelí desde el 7 de octubre. Poco después de su llegada, el alto funcionario de Norteamérica se ha reunido con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu. El encuentro tiene lugar en el cuartel general militar. Localizado en el barrio de Kiria, en Tel Aviv, ha informado a la oficina del primer ministro. Según los medios locales, una vez termine la reunión privada entre Blinken y Netanyahu, se celebrará un encuentro con la participación de altos funcionarios israelíes con el fin de discutir la situación de la franja. El líder de Hezbollah también ofrece su primer discurso desde que comenzó la guerra israelí contra el pueblo palestino en Gaza. En este discurso, que está saliendo a la hora que estamos grabando el video, dio a conocer los pasos del movimiento libanés respecto a las agresiones israelíes. El secretario general del Movimiento de Resistencia Islámica del Líbano, Hezbollah, Seye Hassan Nasrallah, comenzó su discurso rindiendo homenaje a mártires tanto a los palestinos como a los libaneses que han perdido la vida durante la agresión israelí. Nasrallah ha destacado que la batalla de la tormenta de Alcasa se ha extendido a más de un frente y una arena. El ejército de Israel ha sido puesto en alerta máxima a lo largo de la frontera con el Líbano, esperando con preocupación lo que dice el secretario general del Movimiento de Resistencia Islámica del Líbano, Seye Hassan Nasrallah, en el discurso que estaba siendo televisado a la hora que estamos terminando la grabación de este video. Para rescatar, señoras y señores, de lo que ha dicho el líder del grupo chií, en su opinión, Nasrallah dijo que lo que está pasando actualmente es una batalla decisiva e histórica que no tiene precedentes. En este contexto destacó que dos objetivos que hay que alcanzar ahora es detener la guerra en Gaza y lograr la victoria del grupo Hamas. Nasrallah exigió cortar a Israel todo, mientras que llamó a los países árabes a que detengan el suministro de petróleo al país árabe. Al mismo tiempo, destacó la necesidad de enviar ayuda humanitaria a la franja de Gaza. La ayuda actual no es suficiente, es una gota en el mar, declaró. Todas las opciones están sobre la mesa, es lo que ha dicho Nasrallah en el marco de su discurso. El líder de Isbola señaló que el movimiento se unió a los combates el 8 de octubre. Respecto al desarrollo del conflicto y la participación del movimiento, Nasrallah declaró que todas las opciones están sobre la mesa y podría recurrir a ellas en cualquier momento, advirtiendo a Israel de que cualquier agresión o ataque preventivo contra el Líbano sería la mayor estupidez en la historia de su existencia.